¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y autor del libro Paleros, Acarreados y Recomendadores. Bueno, se llama Reparto de Máscaras. Reparto de Máscaras. Paleros, Acarreados y Recomendadores. Reparto de Máscaras. ¡Ay, no más! Bienvenido, Manu. Muchas gracias. Bienvenido a Laverno. Es tu primera vez. Leímos tu libro y ahora está bien interesante. Sobre todo porque habla de esta cuestión de cómo se utiliza el lenguaje. Siento yo que cómo lo utilizan para descalificar totalmente al otro. Siempre descalificar al otro. Claro. Y tú analizas cada uno de estos tres conceptos, ¿no? El de palero, el de acarreados y reventador. ¿Y a qué conclusiones llegas? Bueno, así es. Como tú dices, el lenguaje sirve para muchas cosas. Sí. A veces se nos hace creer que sirve para decir la verdad o la falsedad, o para dar información objetivamente. Y todos sabemos que no es cierto. Sirve para seducir, sirve para ofender, sirve para sacar de la jugada, sirve para un montón de cosas. Y yo tenía la intuición de que en el vocabulario mexicano hay algunas palabras, tal vez muchas, que revelan, tienen ahí como sedimentado nuestras creencias profundas, democráticas, antidemocráticas. Y tal vez en la academia cuando se analizan palabras como libertad, democracia, populismo, que estamos de boda, tal vez no vemos quiénes somos realmente. Pero si nos enfocamos en nuestro vocabulario y lenguaje cotidiano, corriente, popular, van a salir cosas. Entonces yo dije, voy a entrarle a este lenguaje con todas las herramientas que tengo, con todas las intuiciones. Y entonces escogí tres palabras que me parecieron que van muy bien juntas en el libro, espero que eso se muestre, y que revelan cosas sobre las mexicanas, sobre los mexicanos. Y una de las principales es lo que dices. Revelan que más que usar estas palabras, palero, acarriado y reventador, para describir acciones objetivas, acciones claras, más bien se usan para excluir a ciertos agentes. Entonces, sí, es un análisis muy, muy minucioso de cada una de estas palabras, pero lo que sale es que las tres un poco tienen la misma intención. Y los medios las usan mucho para eso. Es un vocabulario principalmente de los medios de comunicación. Ahora ha cambiado el escenario con las redes. Entonces, por ejemplo, después de una de las marchas, después de las marchas en defensa del INE o lo que sea, salen un montón de gente a decir, no éramos acarreados, nosotros sí vamos por nuestras propias, por nuestra propia voluntad. Y cuando dos semanas después hay otra marcha, salen muchos miles de personas a tomar este vocabulario. Porque, no, este vocabulario es un vocabulario muy tramposo, porque te permite insultar aparentando que no estás insultando, sino que estás haciendo sociología o estás haciendo algo muy bien, una descripción del mundo. Entonces, uno se puede sentir muy bien diciendo, son acarreados, vinieron por su torta, incluso tomando fotos, en la que traen su frutzi cargando. Entonces, es realmente, me parece, un vocabulario que revela nuestro presente de lucha democrática y antidemocrática. Unos que quieren nombrar a un grupo de personas y decirles, esos no son libres, esos no vienen porque quieren, esos no tienen autonomía, esos se venden a la primera torta que uno les regale. Y otra idea, además también muy alucinada, del ciudadano puro, convencido, que nunca tiene intereses en conflicto y que, por supuesto, corresponde a una clase social. Claro. Ah, eso sí, eso es interesante. O sea, el que sí tiene convicción es el que sí, es una clase social alta. Y el acarreado, el que va por su fruta y su torta, obviamente, pues es la clase baja. Si uno llega a una marcha en coche, nadie nunca lo va a acusar de acarreado. Los acarreados llegan en camión. El camión es el símbolo de la carro en pecero. Peor, en pecero es todavía peor. En el libro, junté algunas de las fotos, porque uno checa en los periódicos y encuentra una colección de autobuses, camiones, peceros, de todo tipo. Se podría hacer una exposición muy interesante, en la que se toma por hecho que si se le toma una foto al autobús donde llegaron, es prueba irrefutable de que estas personas vinieron coercionadas, mangoneadas, ¿no? Cuando en realidad no hay ningún tipo de relación directa. De coerción. De coerción, ¿no? Sino que la gente va muy contenta, va por diferentes razones, porque las personas somos complejas. Uno va a las marchas porque va el amigo, porque está convencido, porque hay concierto después. Porque un montón. Las personas somos muy complejas. Este vocabulario lo que hace es reducir esta complejidad humana en la que todos participamos, ¿no? A un grupo decir, no. Ellos no pueden venir más que como borregos acarreados. A diferencia de los empleados de muchos de los dueños de fábricas, de negocios, que sí los amenazan incluso con despedirlos y no van a las marchas con ellos. Y eso también se ha documentado. Claro. Yo, por supuesto, el libro lo que dice no es que no haya coerción en la vida pública mexicana. Todos sabemos que hay intento de manipulación, de hacer que voten unos por día. Eso es evidente. Pero este vocabulario no sirve para atacar ese tipo de coerción, ni para disminuirlo, ni para... Nunca ha habido un acarreador exhibido públicamente. Se trata de otra cosa. Este vocabulario no quiere democratizar. Este vocabulario quiere, ahora está muy de moda la palabra polarizar. Pero los que les interesa la supuesta polarización deberían de voltear a ver el vocabulario más cotidiano con el que hablamos. Y cómo, no directamente, pero muy eficazmente, se separan las diferentes clases sociales, los actores válidos y los actores inválidos. El tema es interesante porque se habla de polarización, pero esto es parte de un lenguaje de guerra sucia. Claro. Y aquí lo que importaría saber es cómo se articula, cómo se va construyendo el lenguaje de guerra sucia, a quién le sirve, cómo se estructura. Y yo sí creo que habría que ver cómo se supedita también mensajes políticos muy claros. Ahorita hay una embestida, incluso a nivel continental y global, contra lo que llaman las lógicas populistas. Esto que tú estás describiendo es precisamente eso, ¿no? Exactamente. Este lenguaje, de una u otra forma, parece que tiene una historia muy larga. Porque la historia de querer excluir a las masas, al pueblo, de lo político es muy larga, no es nueva. Y esta es un poco la última reiteración de este lenguaje, por supuesto. Yo no hago la historia de este vocabulario, que sería muy interesante que alguien lo hiciera. Seguramente tiene que ver con el prismo, con la época del prismo. Pero yo no hago la historia, sino más bien me centro en la mecánica de este lenguaje, cómo funciona hoy en día para nosotros, en este momento histórico. Pero lo que dices es absolutamente cierto. Este es un vocabulario que, en general, intenta quitarle legitimidad a actores políticos que no son los actores de las élites, que son más bien el pueblo. Me estás diciendo que es la forma, digamos, lingüísticamente moderna para referirse a la chusma, a la plebe, a la brosa, a la raza, a la perrada, a la canalla, a la perrada. Absolutamente. Los términos son larguísimos, es un... Sí, pero es muy interesante este vocabulario, porque es un vocabulario muy opaco, el que tú usas. O sea, si sale alguien a decir, yo no quiero que vote la perrada, pues entonces sabemos perfectamente quién es. Pero si uno disimula con este lenguaje opaco, que parte de lo que me interesa en el libro poner en discusión es que el lenguaje que usamos públicamente no es transparente. Es muchas veces opaco, es tramposo, tiene diferentes lados. Y entonces hay que ser muy reflexivos y muy críticos, porque la gente que lo usa está intentando hacer diferentes cosas. ¿Nos estás diciendo que a través de este lenguaje aflora el racismo y el clasismo en nuestro país? Definitivamente. Y me parece que doy ejemplos suficientes en el libro. Bueno, esta idea de poder, a mí me interesa cómo a veces se puede poner en duda lo muy evidente. Cuando, por ejemplo, viene a una muchacha de Chiapas, 850 kilómetros de la capital, a un meeting en el centro de López Obrador, y los periódicos la entrevistan y le preguntan, ¿y usted por qué está acá? Y ella dice, bueno, pues nunca había venido a la capital, soy simpatizante de López Obrador. Y los periódicos de todos modos dicen, acarreados llenan el zócalo, o señora acarreadas desde Chiapas. Pero entonces esta es una forma de negar lo que está frente a nosotros, que son otros seres humanos con dignidad, con derechos, ¿cómo es posible en el siglo XXI, supuestamente democrático, con los derechos liberales, cómo es posible negar a los otros? Porque esto en México sabemos que ha sucedido y que sucede hasta el día de hoy. Hay un intento por negar los derechos, la agencia política, la voz, el lenguaje de los otros. Y estas palabras son recursos muy efectivos para lograr esta perversa ideales políticos. Sí, además, algo tan complejo lo hacen burdo, ¿no? Exacto. Utilizando estos conceptos. Sí, y al mismo tiempo, ¿no? Con ciertas referencias, lo que decíamos, como sociológicas, se supone que hay ahí algo atrás, un mecanismo de clientelismo, por ejemplo. Tal vez alguien o yo mismo debería de seguir examinando el lenguaje corriente de los mexicanos, el lenguaje cotidiano. Y una de las palabras que habría que ahora analizar con especial atención, porque también se usa de manera opaca, es el de clientelismo. Que tiene mucho que ver con acarreados. Los vas a acarrear tú. Los voy a acarrear, pero a un corte comercial. Y regresamos. No te vayas, no se vayan ustedes. Ahorita volvemos. Wow. Querido electorado, buenas y feministas, conmemoraciones. El 24 de abril de 2007, la interrupción legal del embarazo llegó a la Ciudad de México. Triunfo histórico para todas y harto emblemático de la lucha feminista de varias generaciones de mujeres. Gracias a las bisabuelas, bien rebelde punk. La legalización garantiza el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos en 15 clínicas. Van casi 300,000 procedimientos en 16 años. Es un derecho también de las mexicanas que viajan hasta acá, desde las entidades golpe de pecho del país y también de las mujeres migrantes. No olvidamos la cruenta criminalizada que nos puso el PRIAN a partir de 2008 con su pañuelito azul, fake ministra. Y aunque en septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos descriminalizó en todo el país, la lucha, como Zapata, vive y vive y sigue y sigue. Con todo y 4T, hay resistencia en el México patriarcal. El aborto seguirá siendo una deuda de las llamadas democracias, mientras en un solo país se niega este derecho. Aquí no es aceptable que conservadurismos estatales categorizan a las mexicanas como de primera y segunda. Hoy, solo 11 entidades cuentan con la ILE. Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo. En ese orden. Con ILE, los gobiernos locales están obligados a garantizar el acceso seguro, gratuito y confidencial. Más, oh, querida lectorada, sin ILE o sin clínicas también hay acceso, sí. Con los grupos de feministas, somos legión, que te apoyan y proporcionan servicios de aborto seguro con el uso de medicamentos, plus el apapacho. Y hablando de medicamentos, saludo a la victoria de las estadounidenses contra su Suprema Corte Misógina, que después de quitarles la ILE Nacional, conocida como la Ley Roo, quería también prohibir las pastillas abortivas de libre acceso, a petición de unos republicanos de Texas. Con todos los ministros Thomas y Alito, harto proparto, triunfaron las feministas. Y en la frontera, las morras norteñas siguen en labor solidaria con las ahora criminalizadas vecinas. En todos lados se cuecen conservas. Que tarde o temprano nos pedirán el voto. Ah, mucho. Seguimos aquí en Chamoco TV, estamos platicando con el lingüista David Bach Geller. Oye, al final de tu libro hablas sobre las máscaras, incluso el libro se llama Reparto de Máscaras. Y tiene mucho que ver con esto. Ahorita decías que este lenguaje se usa, es muy opaco. Entonces, es un poco para continuar una tradición de simulación en el México del siglo XX, del siglo XXI. Y tú analizas un poco estos textos que se, sobre todo en el siglo XX, de Octavio Paz, de Samuel Ramos, para tratar de interpretar lo que es lo mexicano. Y se habla mucho de esta simulación y de las máscaras. Incluso hay una cita de Hugo Uriart que dice que la máscara más grotesca que hay es la del lenguaje político mexicano. Porque es el arte de eludir y zigzaguear. Pero parece que esas cosas están cambiando. Yo siento que están cambiando. Incluso esto de zigzaguear me llamó la atención porque me recordó lo que dijo López Obrador hace poco, de que ya basta de zigzaguear y de anclarnos. ¿Se está rompiendo esa simulación? ¿Se está acabando con esa simulación en el ámbito público? Sí. Mi propuesta es justamente repensar el rol de la máscara. Porque yo los llamo a cierto grupo intelectual, no es un grupo, pero un proyecto intelectual en el siglo XX mexicano, por supuesto representado por Octavio Paz en primer lugar, pero también por Samuel Ramos, por Santiago Ramírez, por un montón de gente que estaban obsesionados con buscar la esencia de la mexicanidad. Del ser mexicano. Del ser mexicano. Era realmente, tenía una obsesión, por supuesto, no hay una sola mujer obsesionada con esto, todos son hombres. Yo los llamo los buzos o los buscadores de la mexicanidad, porque se sumergen en las profundidades del espíritu mexicano para intentar mostrar cuál es nuestra esencia. Por supuesto, esto hoy es una... Es una esencia bien clasista y racista. Claro, pero ya la pregunta por la esencia es ya una trampa, porque en México justamente que hay hombres, mujeres y muchas otras preferencias, gente, lenguas, culturas, religiones, ¿cómo va a buscar alguien una sola esencia? Es realmente un proyecto reduccionista. Por supuesto, por algo es de puros hombres de cierta clase social. Y entonces, algo que me llamó la atención es que, todos estos buscadores de la mexicanidad usan la máscara como la forma de definir esta esencia mexicana y es una forma de definirnos como seres hipócritas, seres taimados, con dos caras. Por supuesto, Octavio Paz, por ejemplo, dice, en el fondo somos suaves y abiertos, pero nos ponemos al revés. En el fondo somos desconfiados y somos como el lopal, pero nos ponemos la máscara de la suavidad y la cortesía. Entonces, invitamos a los extranjeros. Pero se está proyectando, ¿no? Me parece, ¿no? Pero está proyectando esto a que es la esencia de la mexicanidad en general. Entonces, la máscara acaba siendo algo muy, muy perverso. Es el ser del mexicano, pero es algo siempre perverso, que oculta y que permite las dos caras y permite, ¿no? Y entonces, yo lo que me pregunté es, ¿pero es realmente esto la máscara? Porque en México los luchadores libres usan máscara, los zapatistas usan máscara, muchísimos bailes y rituales folclóricos usan máscara. La máscara no es algo negativo, no esconde. La máscara es una forma de mostrar y de actuar. La forma es una forma de acción. Y esa es mi idea con esto, es que justamente si estamos cambiando, debería de ser aceptando que no hay ningún rostro puro y transparente y claro, sino que todo se trata de cómo repartimos las máscaras sociales, los papeles sociales que representamos. Como lingüista, tú nos podrías hacer un análisis de qué es, cuáles son los términos que están predominando en el análisis político de hoy en día, en torno, por ejemplo, a lo que muchos de estos medios llaman la polarización. ¿Cuál es el lenguaje que se está utilizando? Pues es un lenguaje muy variado. A mí me parece que este es justamente una llamada de atención a que el lenguaje que verdaderamente polariza no es tal vez el que es claro, el que dice hay ricos y hay pobres. Eso es de alguna manera una observación sobre la realidad. A mí me parece que una forma de polarizar muy profunda ha sido la de los eufemismos, que quiere decir llamar a las cosas no por su nombre, sino a través de rodeos. Y eso, por supuesto, estábamos acostumbrados durante muchísimo tiempo a que en lugar de hablar de la pobreza y la desigualdad en términos directos, se hablaba de las brechas y los rezagos y un gran intento de los medios de comunicación y de la academia por no llamar a las cosas por su nombre. ¿Qué es poner máscaras? Eso es poner máscaras, por supuesto. Y hay otra forma de poner máscaras que es la de llamar las cosas por su propio nombre. Hay muchos millones de personas en este país, me parece que prefieren la opción de llamar a las cosas por su propio nombre, aunque esto puede crear, por supuesto, conflicto. Porque decir claramente que hay una desigualdad tremenda económica, pues tiene que ocasionar cierto conflicto, ciertos debates, cierta oposición. Es reconocerlo más. Es reconocerlo. Reconocerlo y al mismo tiempo, entonces, que todos muestren sus propios argumentos, muestren quiénes son. ¿Llamar aspiracionista a la clase media? Así. Con todas sus letras. Exacto. Eso molesta mucho. Claro. Mientras antes, de nuevo, todo el lenguaje neoliberal, mucho del lenguaje tecnocrático de antes, consistía en cómo no llamar a las cosas. Pero por el otro lado, tú hablas de este lenguaje que da Rodas, pero también hay un lenguaje de linchamiento, ¿no? Claro. A ver. Háblanos de eso. Bueno, yo he hecho una investigación sobre el lenguaje de la mañanera, el lenguaje que usa López Obrador, pero también el lenguaje que usan los críticos de López Obrador para describir cómo habla, para describir su acento, para describir sus metáforas, para describir... Para descalificarlo. Para descalificarlo. Pero descalificarlo, yo me he centrado particularmente para descalificar el lenguaje de López Obrador. Y esto es muy interesante porque meterse con el lenguaje de una persona es una cosa seria, ¿no? Cuando nos dicen a cualquiera, hablas feo, hablas mal, no sabes hablar, no tienes las palabras, es un ataque a algo muy profundo de las personas. Entonces, yo he encontrado que en este es un discurso muy unificado de muchos, muchos comentócratas mexicanos, realmente desarrollan una variedad de formas para descalificar. Cómo hablan los demás, ¿no? Y esta variedad va desde el acento, ¿no? Por supuesto. Hay una extrañeza, que es que López Obrador es de los pocos políticos que ha conservado su acento, ¿no? Pero parece que hay una versión estándar de los acentos en la que para poder hablar en público hay que perderlo, ¿no? Hay que hablar de una manera neutral, ¿verdad? Entonces, son muy ensañados contra el acento, son muy ensañados contra los dichos populares, por ejemplo, como si eso fuera un tipo de lenguaje de vulgaridad que pertenece a lo privado, pero no a lo público, ¿no? Son muy ensañados contra la invención lingüística de López Obrador, ¿no? Como si a un político democráticamente electo no le correspondiera nombrar nuestro mundo común y nuestro mundo político, porque en realidad así era durante las últimas décadas, ¿no? Los que llegaban al poder no enunciaban a través de un vocabulario común y compartido las ideas que tenemos, el proyecto del país que tenemos, sino que eran más bien repetidores de un discurso que llegaba desde otras fuentes, el discurso de la gobernanza, de la transparencia, de la resiliencia, todas esas palabras que llegaban de otros lugares y se hacían el lenguaje del ámbito político, pero era un lenguaje muy básico y muy, ¿no? Entonces, esta idea de que llegue López Obrador y use el lenguaje compartido, porque es nuestro lenguaje el que usa López Obrador, ¿no? Y eso les molesta muchísimo y si la reacción es muy virulenta y muy, muy, ahí no siempre es eufemística, sino que le dicen directamente, ¿no? Hablas mal, hablas como alguien que no tiene derecho. Pero es curioso porque les molesta, pero a la vez lo imitan. Ajá. Porque saben que eso está funcionando. Entonces, ves al cachas diciendo esas cosas o al mismo Anaya que se graba sus videos. Pero eso es totalmente falso, impostado. Sí, absolutamente. Y se nota. Es lo que les molesta en buena parte, digamos, y que durante mucho tiempo han dicho que es un lenguaje que funciona porque la gente es tonta, ¿no? Una cosa así. Pero cada vez más va retrocediendo ese discurso porque es muy evidente que el discurso de López Obrador funciona porque es muy elocuente, porque es muy persuasivo, porque es muy sofisticado, es auténtico. O sea, es complejo. Eso deberían de aceptarlo sus críticos, sus partidarios. Todo lo es el punto de partida, ¿no? Es un lenguaje que funciona por sus méritos, ¿no? Sí, es eso. Y no se puede imitar, ¿no? Eso es algo. Claro, la imitación, ¿no? Exacto. Parte de la impotencia de la oposición, a mí me parece, es que no tienen un lenguaje, un vocabulario que oponer. Exacto. Entonces, cuando ponen, por ejemplo, el Cachas, con estas, ¿no? Como hablar de una manera popular, se volvió una caricatura muy, muy obscena de lo que hace el López Obrador. Insultante. Pero, por ejemplo, tú dices, hay un sector de la oposición que se queja de la polarización. Hay un sector de los medios que denuncia que hay una polarización artificial. Pero la pregunta es, ¿no colabora esta oposición? ¿No colaboran estos medios a la polarización? Ellos se quejan de que se les dice fifís o neoliberales. ¿Pero qué dicen ellos de regreso? Bueno, sobre el lenguaje de López Obrador dicen, por ejemplo, que tiene incontinencia verbal, que es un analfabeta, que usa el lenguaje como se usa para vender un detergente de ropa, ¿no? Dicen cosas realmente, realmente ofensivas y realmente tremendas. Entonces, sí, a la luz de esta campaña de linchamiento lingüístico, que podríamos llamar perfectamente a este discurso en contra del lenguaje de López Obrador, definitivamente la polarización se ve bajo otra luz. Si quieren usar esa palabra, al menos se ve como una polarización recíproca, por lo menos. Por decirlo menos. Oye, esto ahorita recordé, esto que se habló mucho hace unas semanas, de Dijistes, que tanto le han criticado desde hace años. Pero ahora que se salió que en los libros de texto se acepta, como Dijistes, como algo que no es incorrecto, entonces, bueno, se rasgaban las vestiduras, ¿cómo es posible? Nos quieren imponer a hablar. ¿Es incorrecto decir Dijistes? Bueno, yo en realidad no soy lingüista, sino filósofo del lenguaje. Y recientemente he visto que hay maravillosas lingüistas hoy en día describiéndolo, lo que sucede, por ejemplo, Yasnaya y Violeta Vázquez Rojas, ¿no? Y recientemente han explicado muy concretamente por qué esto es normal y por qué no está mal dicho, ¿no? Pero yo lo veo desde, digamos, algo más general, porque no es exactamente la lingüística lo que a mí me compete, sino que hay un discurso muy, muy, muy antiguo, no solo en México, que consiste en reducir la variedad de lenguajes que existen en el mundo. Porque uno sale a la calle y lo primero que encuentra son acentos diferentes. Gente que por sus profesiones, vas al hospital y el doctor habla en una jerga. Vas con el fontanero y el fontanero el otro día me fue a mi casa a explicar algo y yo no entendía nada y fue muy generoso en explicarme. Pero la gente usa vocabularios que no conocen. Vas a una iglesia y hablan una jerga. Vas a otra y hablan otra. El lenguaje es plural. El lenguaje es muy, muy, muy variado. Y cómo lograr reducir esta tremenda variedad y riqueza de lenguaje a uno muy, muy, muy angosto, que es el correcto, el estándar. Entonces, hay una forma de escribir correcta, hay una forma de pronunciar correcta. Pero este para mí es un proyecto excluyente. Y es un proyecto antidemocrático. Porque si vamos a hacer una democracia verdaderamente plural, entonces los lenguajes de todos tienen que ser capaces de hacer leyes, de hacer arte, de hacer novelas, de hacer medios, de participar en los medios de comunicación. O sea, si vamos a hacer una democracia, ya es hora que rompamos con este mito del discurso único y que, dijiste, sea algo que se puede pronunciar en la Cámara de Diputados, en la televisión pública o donde sea. Porque no hay ningún pecado. Somos distintos. Y todos los vocabularios entran en una democracia. Esta voluntad de normar el lenguaje es, en realidad, un proyecto autoritario. De hecho, la Real Academia Española se funda en tiempos de los reyes católicos, junto con la Inquisición y junto con toda una serie de tribunales sumamente autoritarios. Claro. Es, de hecho, muy interesante. Incluso uno puede ver la primera gramática que se inventó, que es española. Es de Nebrija. Y Nebrija tenía un discurso claro que fue con los reyes y les dijo, miren, ustedes necesitan poder. Yo les traigo el método más infalible del poder, que es el de unificar todos los lenguajes variados en uno solo. Pero el proceso de la democracia es completamente lo opuesto. Es abrir todos los lenguajes y todos los vocabularios posibles para que participen en lo público. Y en este momento en México hay una lucha muy fuerte de los que quieren excluir a todos estos lenguajes distintos. Y, de nuevo, decirles muy sádicamente, hablas mal, así no se habla, así no puedes participar en la vida pública. Este es el tipo de cosas que le dicen a López Obrador, pero a López Obrador mandándole el recado a 100 millones de mexicanos. Tú no tienes derecho a hablar. Y si algo tiene que cambiar en este país es aceptar que todos los lenguajes son capaces de expresar y de darle algo nuevo y algo poderoso a el arte, la ley, la democracia o el ámbito. Es que esa es otra. No solo es que todos tienen derecho a hablar y hablar como hablan, sino aparte lo que tienen que decir. Porque durante décadas solamente unos cuantos eran los que tenían el derecho a opinar. Y ahora resulta que todos tienen derecho a opinar. Eso está muy mal. Eso polariza. Eso polariza. Eso polariza. Polariza que empiece cada uno a sacar, por ejemplo, metáforas desde su propio ámbito. Y eso no se ve, porque está de nuevo reducido el espectro de quién y cómo puede hablar. Pero cuando empieza a entrar la experiencia, porque la experiencia entra a través del lenguaje, la experiencia del fontanero cuando da un consejo a sus hijos, normalmente es un consejo a través de su experiencia de vida. Pero también nos puede dar consejos políticos a través de su experiencia de vida. Entonces, la experiencia se cuela a través del lenguaje. Si dejamos entrar diferentes lenguajes, no es si dejamos entrar, sino si aceptamos que los diferentes lenguajes participan de la vida pública, entonces dejamos entrar también las diversas experiencias. Las experiencias de los campesinos, las experiencias de los diferentes oficios, las diferencias de las diferentes regiones, dejamos, no, realmente se enriquece la vida pública. Entonces, ahora hay verdaderamente un intento por evitar este enriquecimiento del lenguaje. Porque antes solamente podían hablar los expertos en cada uno de ciertos... Además, fíjate, eso es algo que ocurrió sobre todo en la era neoliberal fue muy claro, el lenguaje tecnocrático. El lenguaje que se impone. Sí, la idea es que además tú no entendieras nada. Sí, la gente no entiende, no sabe. Y si no entiendes, pues es que no estás entendido, es que no estás para opinar en esto. Recuerda mucho aquel edicto del virrey de Croix, ¿te acuerdas? Está el pueblo solo para callar y obedecer y no para opinar de los altos asuntos del gobierno, ¿no? Decía. Una forma así de sojuzgar y de rebajar a todo el mundo, de excluir a todos los demás. Pero tú lo que estás proponiendo es una suerte, digamos, de revolución democrática lingüística, ¿es correcto? Sí, me gusta mucho esta pregunta. Yo la llamo pluralismo democrático, pluralismo lingüístico democrático. La democratización del lenguaje. Pero es la democratización del lenguaje. Y si van completamente juntos para un proyecto democrático político que contemple esta pluralización del lenguaje. Realmente no podemos imaginar una democracia más sustantiva, una democracia verdaderamente participativa, si no imaginamos también otro reparto de los derechos lingüísticos y de las legitimidades y los valores lingüísticos. ¿Qué forma de hablar también es bonita? ¿Qué forma de hablar nos gusta escuchar? ¿Qué forma de hablar escuchamos más seguido en la radio, en la tele? No, realmente una apertura que es una apertura de un mundo. Sí, es un cambio material. Y ese cambio material me parece que asusta a mucha gente que tiene el monopolio de la lengua y de la voz. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Fíjate, te acabas de tocar un tema delicado porque yo soy de Veracruz, ¿no? Y en Veracruz tenemos un cantadito. Y recuerdo muy bien que para ser locutor sí te obligaban un poco a evitar hablar con ese dejo de la consonante y que las últimas consonantes no se pronunciaban. ¿Tú crees que debería de respetarse esto incluso en los medios de comunicación audiovisuales? Estos cantaditos, estas maneras de hablar así precisamente como habla el presidente tabasqueño. A mí me parece que sí. A mí me gusta mucho escuchar los diferentes acentos, ¿no? No sé a ustedes y no sé a la mayoría de la gente, pero a mí me parece, entiendo perfectamente. O sea, no hay un argumento ahí de que hay, que no hable como Veracruzano porque no lo entiendo. Bueno, eso es algo realmente de mala fe, ¿no? Nos entendemos muy bien. Pero además es un gozo escuchar los diferentes. Exacto. Por ejemplo, quítale el acento a la gente y destruyes la música popular. Porque la música popular se basa en ritmos y pronunciaciones. Entonces, si me preguntaras a mí, yo sí diría, me gustaría mucho, mucho más escuchar no solo diferentes acentos, sino también diferentes lenguas. Sí, la uniformidad es... Aunque uno no las conozca, también estar expuesto a las 68, 69 lenguas que se hablan en México también. La uniformidad es horrible porque además es falsa. Exacto. Es horrible porque es impostada. Y no produce. Y algunos de los mejores pasajes literarios mexicanos, por ejemplo, Rulfo, los manos de Rulfo, lo que te llega de golpe es el lenguaje campirano de Jali, que es brutal, ¿no? Que es así como muy crudo y todo eso. Ahora, yo fíjate, lo que estás tocando es muy interesante porque yo sí creo que en la era neoliberal todo se redujo, el debate incluso se redujo, las voces se redujeron, el lenguaje se normó, se apostó por el lenguaje tecnocrático. Y una de las cosas que ocurrieron es que se establecieron los think tanks y solo era un grupo pequeño de opinadores el que podía hablar en la televisión y normar todo una serie de cosas. Y ahorita de lo que se trata, creo yo, es de entablar un debate amplio, masivo. Y ahí caben todas las voces y caben todos los acentos y todos los tonos y todas las formas de hablar y todos los localismos. Pues entonces el tema de la democracia lingüística yo creo que es también un tema de libertad de opinión, porque eso sí es libertad. Absolutamente. Esta idea de formal, de la libertad de opinión, es un derecho liberal básico y es importantísimo. Todos tenemos derecho a hablar. Pero, ¿cómo impides que los que tienen derecho formal a hablar, hablen? Claro. Pues, haces que solo unos cuantos que hablan de una manera sean los que tienen acceso a los estrados. La academia es un lugar muy importante, porque la academia también, los que llegan a los puestos académicos son los que reducen su lenguaje al lenguaje esperado, técnico, una jerga a veces que no se entiende de los demás. Entonces, hay muchos, muchos lugares. Todos los lugares públicos, como tú dices, han sido ocupados por la gente que o renuncia a su variedad lingüística o más bien pertenece a una clase en la que es la aceptada. Pero, sin duda, esto puede y debe cambiar. Y hoy en día, las redes sociales son uno de los lugares en donde uno encuentra diferentes ortografías, diferentes fuentes de la experiencia, de lo que llamábamos. Las de Fox son fantásticas, porque cambian con cada tuit, cambian todas las reglas y cada tuit es distinto. Me parece que hay un puesto único. El suyo también vale y vemos una personalidad absolutamente única a través de su forma de escribir. Y también notamos que sí, esa idea que hasta hace poco comprábamos o nos hacían comprar, sobre todo, los medios de comunicación masivos y la academia, de que todos hablamos igual, que todos escribimos igual, que hay una sola ortografía, que hay una sola serie de Ni en las marchas de frena, ¿eh? Ni en las marchas de frena. En ningún lugar. Donde hay dos personas, hay dos lenguajes. Y el hecho de que el presidente de la República hable así, con este lenguaje, con estos términos, sí cambia todo. Es lo que les molesta tanto. Tú estás, hasta donde me enteré por ahí, estás trabajando en un libro sobre esto, sobre cómo habla López Obrador y sobre las reacciones que provoca su manera de hablar, ¿no es cierto? Sobre cómo habla él y sobre cómo hablan los que no están de acuerdo en que hable como habla. Exactamente. Cuéntanos. Hoy en día me parece que hay dos alternativas muy amplias sobre el lenguaje, ¿no? Una, justamente como venimos hablando, que quiere aceptar la pluralidad de todas las voces. Y otra que está muy desesperadamente intentando reducir esa pluralidad a solo, de nuevo, lo que yo llamo un discurso del lenguaje único. Un lenguaje monopolizado, un lenguaje único. Y entonces... Hegemónico. Yo he hecho hegemónico, por supuesto. He hecho una investigación sobre cómo se ha hablado sobre lenguaje en los últimos cuatro años. Porque en el momento que entró López Obrador al poder, pero cuando digo el momento es casi el día en que entró López Obrador al poder, entonces se empezaron a escribir en todos los periódicos locales, nacionales del país, a opinar en la televisión sobre el lenguaje. Todo el mundo, todos los opinócratas mexicanos se volvieron filósofos del lenguaje. Casi perdemos nuestra chamba nosotros porque nos salió un montón de competencia. Todos saben, ¿no? Todos tienen sus opiniones sobre el lenguaje. Todos tienen algo que decir sobre qué hace, los símbolos, las metáforas. Y entonces yo rastré este discurso y un poco lo puse porque porque sí es muy importante hacer una investigación objetiva que no intente desprestigiar el lenguaje de López Obrador y de nuevo decir es básico, es rústico y es populista. Eso no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Sino realmente oponer dos discursos sobre el lenguaje. Uno abierto, uno que quiere incluir diferentes voces, uno que quiere terminar con esta cultura del eufemismo y otro que es muy, de nuevo, es muy claro que es un proyecto de despojo a los lenguajes de los demás, ¿no? Como hay un proyecto de despojo de la riqueza, hay un proyecto de despojo del lenguaje. Y me parece que en el libro que yo acabo de terminar se evidencia esto, ¿no? Hay un montón de personas que conscientemente o inconscientemente intentan despojar a los demás de su posibilidad de hablar. Y eso está, por supuesto, más allá de cualquier posibilidad democrática. Si uno no acepta que los demás tienen una voz válida, entonces no se puede ni siquiera empezar a participar en la democracia. ¿Pero qué personas, en qué ámbitos? ¿En los medios o en la prensa? En los medios de comunicación. Yo un poco, el libro cita como a 120 o 140, que ahora se llaman comentó, la clase comentocrática, ¿no? Que son un poco académicos, pero que escriben en los medios de comunicación. ¿O sea, Denise Reyes y toda esta gente? Sí. Bueno, ella y otros 100 o 120, ¿no? Algunos son muy locales, algunos son muy locales, algunos son muy conocidos nacionales. Pero cuando uno los pone juntos, lo que ve es que no es tanto, lo que nos importa no es tanto la personalidad de Denise Dresser, ¿no? Eso no me interesa en el libro, no tengo nada personal contra ella, sino un discurso que todos y todas manejan por igual. Y entonces uno ve, esto es un proyecto político, esto no es una cosa de una opinión de una persona, esto es un proyecto político con una dirección muy, muy, muy clara y evidente. O sea, estás analizando lingüísticamente el hablar de una etnia que no se había identificado, que es la comentocracia. ¿Cómo una etnia? Claro, es una etnia, uno también podría decir es una clase social. Es una clase social porque sí pertenecen mucho a estos hábitos, son hábitos que no solo son mexicanos, sino que pertenecen a la burguesía de diferentes partes del mundo. Esta idea como de la hipercorrección, por ejemplo. Sí, claro. Si dices algo que no aparece en el diccionario, es un escándalo absoluto y quién sabe quién le digo. Pero eso forma parte de los usos y costumbres de esa etnia, al final de cuentas. Exacto. Es una manera como original de verlo, que es una etnia que creía que su lenguaje era inanalizable porque era el único. Y ahora que hay diferentes, vamos los antropólogos, vamos los observadores, vamos los que les gusta la ciencia ficción, a ver, ¿y estas personas cómo hablan? ¿Y qué dicen? ¿Y qué creen sobre el lenguaje? ¿Y qué dicen sobre el diccionario? ¿Por qué se llevan el diccionario como si fuera su Biblia a todas partes? Son un grupo muy interesante. Y creo que en mi libro aparece bajo una luz fuerte. Yo era un poco así, ¿eh? Yo era así de que si el diccionario dice esto y entonces corregía, porque así nos enseñaron, ¿no? Y bueno, en algún momento uno se da cuenta que no es así realmente, ¿no? Pero eso que dices es muy interesante porque va unido a un proyecto normalmente del Estado Nacional. El Estado Nacional siempre ha querido reducir la pluralidad porque entonces ya no somos nación, ya somos una cosa demasiado variada para ser complicada, ¿no? Entonces, el nacionalismo normalmente ha unificado la lengua. Y entonces, o escribes así o no es español y tú no perteneces a esta comunidad lingüística. Y es muy interesante lo que está sucediendo en el presente. Porque el Estado Nacional, en lugar de forzar una sola lengua y los libros de texto cuando dicen que está bien decir, dijiste, lo que hacen es abrir el abanico y entonces es una nueva visión. de que el Estado Nacional puede ser, puede contener una pluralidad, no solo de lenguas, sino de ideolectos, de formas de hablar el español. Y esto es verdaderamente, a mí me parece muy novedoso. Oye, Margarita Zavala, que no se le entiende nada de lo que dice. Es simplemente otra manera de hablar y es muy respetable. Es otra manera de hablar, por supuesto. Lo que juzgamos es, de nuevo, qué lenguajes son los más seductores, qué lenguajes son, no solo cuáles son ciertos y cuáles no, cuáles son los más efectivos, los que nos susurran cosas, los que tocan nuestra imaginación. Y de nuevo, muchos de los que hablan públicamente, pues decimos, esos lenguajes son como impotentes, no nos dicen muchas cosas. Si abriéramos el espectro, yo estoy seguro, y el espectro se está abriendo, y entonces vamos a escuchar cada vez más, esta es mi versión optimista de la pluralización de los lenguajes, lenguajes diferentes, vocabularios diferentes, metáforas diferentes, que eso no hace otra cosa que enriquecer la vida. Bueno, habría que verlos y tener la capacidad de detectar cuáles son auténticos y cuáles son simulados. Pero eso yo creo que los que escuchan siempre identifican. Te das cuenta. Si es libre, si la oferta es libre, y uno escucha a los que tú dijiste y escucha a otros que hablan más, que dicen cosas nuevas, que toman de su propia experiencia, que escuchamos que están hablando espontáneamente y que no les pusieron a hacer una clase de oratoria en la que tienen que hablar todos cuadraditos, eso todo el mundo lo escuchamos. A mí me parece, los estudiantes escuchan a los profesores que les gustan y no los... Entonces, está muy bien, me parece, que la oferta sea de todos los que quieran hablar en el espacio público y que ya seamos también esta misma comunidad política y lingüística los que digamos, claro, esos nos están diciendo cosas interesantes en la mañanera y esos no. Esos nos están diciendo un lenguaje acartonado que pagaron a un publicista, pero no se comunica con nosotros. Y esta, ya para ir cerrando, esta manera de hablar de Carlos Salinas, ¿te acuerdas así de... Compatriotas. Compatriotas. ¿Quién dijo, quién estipuló que esa manera de hablar... Santiago Crill habla igualito que Carlos Salinas. ¿Quién les dijo que eso convence? Hay una retórica nacionalista, ¿no? Y tenía una historia, por supuesto, hay desde comienzos del siglo XX había clases de oratoria. Y de hecho en México en algún momento la oratoria es muy buena, pero siempre, ¿no? De un estilo, por ejemplo, Vasconcelos habla de la oratoria en sus memorias, ¿no? Y luego se fue haciendo de ciertas, ¿no? Se fue, pero esta idea de que hay una oratoria oficial. Y bueno, eso es... Una limitación. Y entonces hoy escuchamos hablar en la Cámara de Diputados y hay gente que habla muy distinto y a unos nos puede gustar más, pero no podemos ubicar una oratoria oficialista. Y eso, desde mi punto de vista, es un enriquecimiento tremendo. La gente está hablando como habla. Y hay esta chica chihuahuense, jovencita, en la Cámara de Diputados. Andrea Chávez. Andrea Chávez, que habla de una forma muy particular y muy personal de hablar, muy fresca. Y hay una variedad de, de nuevo, acentos. Esta chica habla con acento norteño, ¿no? Y... Y Lili Tellez, que habla con acento de TV Azteca. También, ¿no? Y también, pero tampoco no podemos ubicar una retórica oficialista, sino que también tiene que desarrollar su propia y, de nuevo, serán los electores que son la gente. Tenemos un oído muy fino a las personas para escuchar la autenticidad y la inautenticidad, para escuchar la imaginación y la falta de imaginación en la lingüística. Por eso es tan importante para el proyecto hegemónico excluir estas voces. Porque si se escuchan, si se escuchan, nos van a acabar seduciendo. Y por eso es importante que ya se está abriendo, que se siga abriendo. Es importantísimo. Y que no haya reversa en esto. Eso es fundamental, fundamental. Y ese es el espíritu de investigación. Justamente en eso consiste. En que la mañanera es una excelente apertura de esta, pero que falta muchísimo espacio porque habría que escuchar a un montón de voces distintas, ¿no? Este realmente es una entrada hacia una democracia sustantiva y real, pero además que no sabemos qué nos espera en el futuro. Pero desde este punto de vista podemos ser optimistas. Muy bien. Pues, David, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Muy práctico tu libro. Próximamente y a seguirte leyendo y a seguir compartiendo todo esto. Muchas gracias. Vamos a hacer que te lean. Así que ya les daremos una sorpresita. Señoras y señores, otro programón sotototote. Para compartir, para comentar. Así que ya lo sabe, cuídese mucho y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctores. Bye, doctoras. Bye, bye.